El día 28 de febrero, como ustedes saben, los andaluces conmemoramos la celebración de la consecución de nuestra autonomía, de la autonomía que los andaluces nos dotamos, nos ganamos con legitimidad en un referéndum. Este no es un año cualquiera. Celebramos el 40 aniversario de esa legitimación que por parte del pueblo andaluz tenemos para poder sentirnos orgullosos de nuestra tierra, de nuestra Junta de Andalucía y del conjunto de la sociedad de todos y cada uno de los que componemos esta comunidad autónoma. Andalucía en estos 40 años ha sido una tierra de prosperidad. Ha sido una tierra donde hemos roto muchos de los desequilibrios que manteníamos con otras comunidades autónomas, con otras tierras. Y es por eso que es fundamental poner en valor lo que ha significado la autonomía, lo que significó ese referéndum para todos los andaluces y andaluzas. Y por lo tanto, recordar de la importancia de esta fecha. Para ello, pues creo que este ayuntamiento, esta corporación, este equipo de gobierno quiere darle a ese día institucional una importancia, una relevancia importante a través de diferentes actos a los que vamos a tener o vamos a llevar a acuerdo. Creemos que el 28F hemos sabido conseguir que nuestros propios valores, nuestras propias señas de identidad sean reconocidas y respetadas en todo el mundo. Y por eso queremos refrendar para generaciones presentes y futuras el que hagan un esfuerzo por seguir haciéndolo. Para ello, como digo, vamos a celebrar este 28F, este día de la comunidad autónoma andaluza con diferentes eventos. Se van a celebrar un concurso de debates juveniles entre los ocho centros de enseñanza secundaria, donde estos debates comenzarán el 9 de febrero a partir de las 10 horas en el centro del exilio y el miércoles 21 se disputará esa final donde se nombrarán a los ganadores. Todos estos participantes pues tendrán, como cualquier concurso, un premio, un cheque por valor de 200 euros y para material educativo y además serán de alguna manera obsequiados a los ganadores con una visita guiada a las Cuevas de Nereja. También, con motivo de este acto, vamos a contar con la presencia, creo que un andaluz que ha demostrado su valía política desde la Presidencia del Parlamento y desde la Consejería de Presidencia, como es Javier Torres Vela, y que nos deleitará con una charla sobre el Estatuto de Autonomía, su aniversario, modelo y vigencia, y que será presentado por Rafael Centeno. También el propio día 28 de febrero, como es tradicional, celebraremos a las 12 la izada de la bandera en la Glorieta de Andalucía y a continuación pues se leerá el manifiesto con el que todos los años nos dirigimos a todos los veleños y veleñas. Para terminar con la conmemoración de estos actos, se celebrará en colaboración con Radiolet un concierto en el cual pues bueno, ahora nos darán algunos detalles más. Creo, para terminar, que lo primero es sentirnos orgullosos de ser andaluces, de garantizar el equilibrio territorial sin tensionar el estado de las autonomías. Sentirnos orgullosos de defender la igualdad de los territorios, que es lo mismo que defender la igualdad de oportunidades para las personas y defender la igualdad de derechos y de obligaciones. Queremos, con este 28 de febrero, en su 40 aniversario, concienciar a todas las generaciones para que realicen un esfuerzo y ser fieles al legado del 28 de febrero. Sigamos construyendo entre todos y todas una sociedad andaluza más justa, más próspera y más avanzada.